Continuando con el programa de viviendas sociales que implementó la gobernadora de la provincia, doctora Claudia de Zamora, se entregaron 12 viviendas sociales en la ciudad de Beltrán, departamento Robles. Las mismas están distribuidas entre las localidades de Beltrán, Garza, Paraje Hamta, Taboada, Paraje Bracho y Paraje Urio. La entrega estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Social de la provincia, doctor Ángel Nicolay, quien acompañado por autoridades locales y de la región realizó la entrega de las llaves correspondientes a cada uno de los beneficiarios. El acto protocolar se llevó a cabo en la vivienda de Elida Godoy. Vale remarcar que este importante programa que se viene desarrollando en todo el territorio provincial busca erradicar las viviendas rancho y brindarles a cada uno de los ciudadanos más humildes de Santiago del Estero una casa digna en el lugar de sus afectos y de sus raíces. También el programa busca combatir el infranjero ancestral de los santigueños como es el mal de Chagas. Cabe destacar que en la construcción de las viviendas participaron muchas organizaciones no gubernamentales entre las que se encontraban Movimiento Cristiano y Misionero, Cooperativa Los Gauchos, Isla de Malta, Jesús El Salvador, Productores y Vecinos en Acción, El Arroyito, Club Garza, Cooperativa Belinti y la Iglesia del Tiempo de Dios para las Naciones. Yo quiero destacar que en este programa que ha impulsado nuestra gobernadora desde que asumió se apunta, se focaliza en atender a los sectores más vulnerables de la provincia, aquellas familias que viven en condiciones que no son las mejores, en viviendas rancho, viviendas precarias, en riesgo de derrumbe y que no tienen recursos para hacer las casas por sí mismas. Y que por supuesto, como santiagueños que son, como seres humanos, como ciudadanos, necesitan una mejor vivienda, no solo para mejorar su calidad de vida, sino también para cuidar su salud, para evitar el contagio del mal de Chagas a las nuevas generaciones, para tener una mirada hacia el presente y el futuro con mayores expectativas. Y por supuesto, una felicitación muy grande a esta familia que van a poder ya en esta fiesta brindar dentro de su nueva vivienda con el mobiliario todo nuevo que les manda como yapa a la gobernadora y van a poder seguramente proyectar hacia el futuro una planificación, mayores sueños, mayores esperanzas, porque saben que hay un Estado presente, un gobierno que piensa en la gente, sobre todo en los que menos tienen y más necesitan. Gracias a Ivana Padilla, a Marcela Castillo y a la señora gobernadora que me ha podido hacer mis sueños realidad. Agradezco a la señora gobernadora, al ministro, especialmente a la Marcela Castillo que es la que se ha ocupado en andar, en tramitar, en todo. Así, gracias a ellos tengo mi vivienda. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias a la señora gobernadora por haberme hecho esta casa para mis hijos y para mí. Muchas gracias a ella y al ministro.